Hoy leemos el cuento de Guy de Montpassant, El puerto, en el que el autor recrea una escena de marineros que, después de un largo viaje, llegan a tierra con ganas de divertirse, emborracharse y pasear y entrar en los bares donde poder hablar y divertirse con mujeres. Una sorpresa, y muy dura sorpresa, le espera al marinero que lidera al grupo. Y ya damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. El puerto, por Guy de Montpassant Tras salir del abre el 3 de mayo para un viaje por los mares de China, El buque de tres palos de velas cuadradas Notre-Dame-Defense entró en el puerto de Marsella el 8 de agosto tras cuatro años de travesía. Tras descargar su primer cargamento en el puerto chino al que se dirigía, encontró en el acto un nuevo flete para Buenos Aires donde cargó otras mercancías para Brasil. Otras travesías Nuevas averías, reparaciones, calmas, chichas de varios meses, los vendavales que hacen perder el rumbo, todos los accidentes, aventuras y desventuras del mar, en fin. Habían mantenido lejos de su patria aquel buque de tres palos normando que volvía a Marsella, con la panza llena de latitas de latón conteniendo conservas de América. A su partida, iban a bordo, aparte del capitán y del segundo, catorce marineros, ocho normandos y seis bretones. A la vuelta no quedaban más que cinco bretones y cuatro normandos. El breton había muerto en plena navegación y los cuatro normandos desaparecidos en distintas circunstancias habían sido reemplazados por dos americanos, un negro y un noruego, reclutado, una noche en una taberna de Singapur. El gran navío, de velas cargadas, vergas de cruza en su arboladura tirado por un remolcador marsella que resoplaba delante de él, moviéndose sobre un resto de marejada que la calma sobrevenida dejaba morir paulatinamente, pasó por delante del castillo de Yves. Luego, bajó todas las rocas grises de la rada que el sol poniente cubría de un vaho dorado, y entró en el viejo puerto donde se amontonan, uno al costado de otro a lo largo de los muelles. Todos los navíos del mundo, en desorden, grandes y pequeños, de toda forma y aparejo, inmersos como una bullavesa de barcos en esa dársena de exceso estrecha, llena de agua pútrida, donde los cascos se rozan, se frotan, parecen dejados en remojo en un jugo de flota. El Notre-Main-des-Vennes ocupó su lugar entre un brick italiano y una goleta inglesa que se apartaron para dejar paso a su compañero. Luego, una vez cumplidas todas las formalidades aduaneras y portuarias, el capitán autorizó a los dos tercios de su tripulación a pasar la noche fuera. Anochecía. Marsella se iluminaba. En el calor de aquel atardecer estival, un aroma a cocina a base de ajo flotaba sobre la ruidosa ciudad llena de voces, de ruido, de ruedas, de panmas, de alegría meridional. Apenas se vieron en el puerto los diez hombres que el mar llevaba de aquí para allá, desde hacía meses echaron a andar despacio. Con una indecisión propia de forasteros desacostumbrados a las ciudades de dos en dos, en procesión. Vacilaban. Se orientaban. Se olían las callejuelas que iban a dar al puerto, excitados por un hambre de amor que les había crecido en el cuerpo durante los últimos sesenta y seis días de vida marinera. Los normandos andaban a la cabeza, guiados por seres tinduclos, un mocetón alto y malicioso que se erigía en capitán de los demás cada vez que desembarcaban. Él intuía los buenos lugares, se ingeniaba bromas pesadas y no se aventuraba demasiado en las crezcas tan frecuentes entre marineros. Pero cuando se veía en medio de una, no le temía a nadie. Tras dudar un poco entre todas las calles oscuras que descienden hacia el mar como cloacas y de las que salen unos olores viciados, una especie de aliento a Tucurio, Celestín se decidió por una especie de pasadizo tortuoso donde brillaban, por encima de las puertas, unos faroles en sal edizo que ostentaban unos números enormes en sus cristales, deslustrados y coloreados. Bajo la estrecha povedilla de las entradas, las mujeres en delantal, semejantes a criadas sentadas en sillas de paja, se levantaban al verles venir, daban tres pasos hasta el arroyo que dividía la calle en dos y cortaban el camino a aquella fila de hombres que avanzaban despacio canturreando y riendo sarcásticamente, extendido ya por la proximidad de aquellas cárceles de prostitutas. A veces parecía, en el fondo de un vestíbulo, detrás de una segunda puerta revestida de cuero pardo que se abría repentinamente, una mujer suela gorda desvestida cuyos muslos pesados y pantorrillas gruesas se dibujaban bruscamente bajo un vasto maillot de algotón blanco. Su faldilla semejaba una cintura hinchada y la carne fofa de su pecho, de sus hombros y brazos, creaba una mancha rosa sobre un corsé de terciopelo negro bordado con un galón dorado. Les llamaba de lejos. —¡Venís, buenos mozos! Y a veces salía ella misma para echarle el guante a alguno de ellos y atraerlo hacia su puerta con todas sus fuerzas, prendida a él como una araña que arrastra una bestia más gruesa que ella. El hombre, excitado por aquel contacto, se resistía blandamente y los demás se paraban a mirar, dudando entre las ganas de entrar enseguida y las de seguir prolongando aquel apetecible paseo. Luego, cuando la mujer, tras encarnizados esfuerzos, había atraído al marinero hasta el umbral de su habitáculo, donde toda la banda iba a introducirse detrás de él, Celestín Tuclos, que era ducho en esas lides, gritaba —¡No entres, marchand, que este no es el sitio adecuado! Entonces el hombre, obedeciendo a esta voz, se desprendía. De una sacudida brutal a los amigos volían a reunirse en cuadrilla, perseguidos por los insultos y mundos de la murgezuela exasperada, mientras otras mujeres, a lo largo de toda la callejuela delante de ellos, salían de sus puertas, atraídas por el ruido, y lanzaban con voces enroquecidas llamadas llenas de promesas. Iban, pues, cada vez más encendidos, entre las zalamerías y las seducciones anunciadas por el coro de porteras del amor de toda la parte de la calle alta, y las innobles maldiciones lanzadas contra ellos por el coro de las de abajo, por el coro despreciado de las mujerzuelas defraudadas. De vez en cuando se encontraban con otra pandilla, soldados que caminaban por un golpeteo metálico contra las piernas otros marineros, burgueses solitarios, empleados de comercio. Por todas partes se abrían nuevas calles estrechas, consteladas de faroles equívocos. No paraban de andar por ese laberinto de Tucurios, por esos empedrados pringosos donde rezumaban aguas pudridas, entre aquellos muros llenos de carne de mujer. Finalmente, Duclos se decidió. Y deteniéndose delante de una casa bastante bonita, hizo entrar a toda su gente. La fiesta salió redonda. Durante cuatro horas los diez marineros se cebaron de amor y de vino. Volaron seis meses de paga. Se habían instalado como dueños y señores en la gran sala del café mirando con ojos maliciosos a los clientes habituales que se acomodaban en las mesitas, en los rincones, donde alguna de las muchachas que habían quedado libres, vestida como un baby gordínflón o como una cantante de café concierto, corría a servirles para sentarse luego con ellos. Cada hombre, al llegar, había elegido a su compañera que conservó durante toda la velada, pues la gente del pueblo no estaba a cambiar. Habían conjurado tres mesas y, tras el primer cantrago, el redoblado desfile, acrecido por tantas mujeres como lobos de mar, había vuelto a formarse en la escalera. Los cuatro pies de cada pareja sonaron largo rato en los escalones de madera, mientras esa larga fila de enamorados enfilaba a la puerta estrecha que conducía a las habitaciones. Luego volvieron a bajar para beber, subieron otra vez y bajaron de nuevo. Ahora casi borrachos vociferaban, cada uno, con los ojos enrojecidos y su favorita sobre las rodillas, cantaba o gritaba, descargaba su puñetazo sobre la mesa, se mandaba al coleto un vaso de vino, daba rienda suelta a la brutalidad humana. En medio de ellos, Celestín Duclos, estrechando contra sí a una moza alta de mejillas coloradas ahorcajadas de sus piernas, la miraba con ardor. Menos borracho que los otros, no es que hubiera bebido menos, sino que le movían otros pensamientos y más afectuoso trataba de charlar. Sus ideas eran un poco erráticas, iban y venían y desaparecían sin ser capaz de acordarse con exactitud de lo que había querido decir. de ella repitiendo, así que, así que, llevas aquí bastante. Unos seis meses, respondió la muchacha. Se alegró por ella como si hubiera sido una prueba de buena conducta y agregó, «¿Te gusta esta vida?» Ella dudó. Luego, con tono resignado, dijo, «Una se acostumbra. No es peor que cualquier otra cosa. Hacer de criada o hacer de puta es siempre un oficio asqueroso». De nuevo apareció que él aprobase ese razonamiento. «¿No eres de aquí?» preguntó. Ella denegó con la cabeza sin responder. «¿Eres de lejos?» Ella sintió de igual modo. «¿De dónde?» Pareció que ella pensase haciendo acopio de sus recuerdos. Luego murmuró, «¡De Perpiñán!» De nuevo él pareció muy satisfecho y dijo, «¡Ah, sí!» A su vez ella preguntó, «¿Tú eres marinero?» «Sí, guapa». «¿Vienes de lejos?» «Ah, pues sí. He visto países, puertos y de todo». «¿Acaso has dado la vuelta al mundo?» «Ya lo creo, y no una, sino dos veces». De nuevo ella pareció dudar. Buscaba mentalmente otra cosa olvidada. Luego, con un tono de voz un poco diferente, más serio, dijo, «Te has encontrado con muchos barcos en tus viajes». «Ya lo creo, guapa». «Por casualidad, ¿no habrás visto al Notre-Dame-de-Vence?» Él se rió burlonamente. «No hace ni una semana». Ella palideció, retirándosele toda la sangre de las mejillas y preguntó, «¿De veras? ¿Lo dices de veras?» «Tan cierto como que te estoy hablando». «¿No me engañas?» Él levantó la mano. «Lo juro por Dios», dijo. «Pues entonces dime si Celestín Tuclos iba en él». Sorprendido y turbado, antes de responder, quiso saber más. «¿Le conoces?» Ahora fue ella quien se mostró desconfiada. «No, yo no. Hay una mujer que le conoce». «¿Una mujer de aquí?» «No, de aquí cerca». «¿De esta calle?» «No, de otra». «¿Qué mujer?» «Va una mujer, una como yo». «¿Y qué quiere esa mujer de él?» «¿Qué quieres que sepa yo?» «Será una paisana».» Se miraron fijamente para escrutarse, presintiendo, intuyendo que algo serio iba a surgir entre ellos. Él dijo. «¿Puedo ver a esa mujer?» «¿Qué quieres decirle?» «¿Qué, qué, qué he visto a Celestín Tuclos?» «Estaba bien al menos. Como tú, como yo. Ese es un fortachón». Ella se cayó de nuevo, haciendo acopio de sus ideas. Luego dijo pausadamente. «¿A dónde iba el Notre-Dame-des-Bens?» «Pues a Marsella». Ella no pudo reprimir un sobresalto. «¿Lo dices en serio?» «Completamente en serio». «¿Conoces tú a Tuclos?» «Sí, le conozco». Ella dudó de nuevo luego, dijo muy tranquila. «Bueno, está bien». «¿Qué quieres de él?» «Escucha. ¿Le dirás?» «No, nada». Él la miraba cada vez más incómodo. Finalmente quiso saber. «¿Pero tú le conoces?» «No», dijo ella. «Pues, ¿qué quieres de él?» Ella tomó de súbito una resolución. Se levantó, corrió al mostrador donde dominaba la figura de la madame, cogió un limón que partió y cuyo extremo luego exprimió dentro de un vaso, luego lo llenó de agua pura y trayéndolo dijo «Bébete esto». «¿Por qué?» «Para que se te pase la curda. Luego hablaré contigo». Él se lo tomó dócilmente, se secó los labios con el dorso de la mano y acto seguido anunció «Ya está, te escucho». «Tienes que prometerme que no vas a contarle que me has visto, ni que sabe lo que voy a decirte. Tienes que jurármelo». Él levantó la mano burlón. «Sí, lo juro». «¿Por Dios?» «Por Dios». «Pues bien, le dirás que su padre murió y también su madre y su hermano. Los tres en un mes de tifus, en enero de 1883, hace tres años y medio». Él sintió a su vez que se le helaba la sangre en las venas y durante unos instantes se quedó tan conmocionado que era incapaz de responder nada. Luego dudó y preguntó «¿Estás segura?». «Lo estoy». «¿Quién te lo ha dicho?». Ella puso las manos sobre sus hombros y, mirándole de hito en guito, dijo «¿Has jurado no irte de la lengua?». «Lo juro». «Yo soy su hermana». Él dejó escapar este nombre a su pesar. «¡François». «¡François». Ella le miró de nuevo fijamente. Luego, trastornada, por un loco espanto, por un profundo horror, murmuró que la mente casi en su boca. «¡Oh! ¿Tú eres Celestine?». No se movieron ya, mirándose fijamente. En torno a ellos los compañeros seguían gritando. El ruido de vasos de los puñetazos de los talones llevando el ritmo de las tonadillas y los gritos se mezclaban con la boncinglería de los cánticos. Él sentía contra él, enlazada a él, cálida y aterrada su hermana. Entonces, bajito, por miedo a que alguien la escuchara, tan bajito que ella misma apenas si le oyó, exclamó, «¡Maldición buena la hemos hecho!». En un segundo los ojos de ella se inundaron de lágrimas y dijo, «Es por culpa mía». Pero él de repente dijo, «¿Entonces han muerto?». «Han muerto. Papá, mamá y nuestro hermano». Los tres en un mes, como te he dicho, yo me quedé sola. Sin nada excepto lo opuesto, pues le debíamos al farmacéutico, al médico y también al entierro de los tres difuntos que pagué con los muebles. Entonces entré a servir en casa del compadre Chattux, ¿sabes? El cojo. Yo tenía quince años recién cumplidos, pues cuando tú partiste yo no había cumplido aún los catorce. Cometí mi primer error con él. Cuando se es joven se es muy estúpido. Luego pasé a servir en casa de un notario que también me corrompió y me llevó a la que abra una habitación. Pronto él no volvió. Entonces pasé tres días sin comer y luego, como no conseguí encontrar trabajo, encontré una casa. ¿Cómo hacen tantas otras? Y cuántas vueltas he dado y qué feos lugares he conocido. Rouen, Efrug, Vril, Burdeos, Perpiñán, Niza y luego Marsella. Y aquí me tienes. Las lágrimas brotaban de sus ojos y de su nariz. Mojaban sus mejillas y deslizaban en su boca. Luego prosiguió. Creía que también tú habías muerto, mi pobre Celestín. Él dijo, sin duda no te habría reconocido. Eras tan pequeña en esa época y ahora. Qué grande te has vuelto, pero ¿cómo es posible que no me hayas reconocido? Ella hizo un gesto desesperado. Veo a tantos hombres que me parecen todos iguales. Él seguía mirándola fijamente presa de una emoción confusa y tan intensa que le venían ganas de gritar como un niño al que le dan unos azotes. La sostenía aún entre los brazos, ahorcajada sobre las piernas con las manos abiertas sobre la espalda, y a fuerza de mirarla al final la reconoció. La hermanita, dejada en el pueblo con todos aquellos que ya había visto morir mientras él andaba por los mares. Entonces, cogiendo de repente entre sus banazas al marinero aquel rostro reencontrado, se puso a besarla, como se besa la carne de una hermana. Luego le subieron a la garganta unos grandes sollozos de hombre, largos como olas, semejantes a hipos de embriaguez, decía. —¡Aquí estás! ¡Aquí estás otra vez, François! ¡Mi pequeña François! Luego se levantó de golpe y se puso a blasfemar con voz espantosa, descargando sobre la mesa tal puñetazo que los vasos se volcaron rompiéndose. Luego dio tres pasos. Se tambaleó, extendió los brazos y se desplomó de bruces. Se revolvía por los suelos, gritando, golpeando el suelo con manos y pies y soltando gemidos que parecían los estertores de la agonía. Todos sus compañeros le miraban riendo. —Está como una cuba —dijo uno. —Hay que meterlo en cama —dijo otro. —Si sale así acabará en el trullo. Entonces, puesto que tenía dinero en el bolsillo, la madame ofreció una cama y los compañeros, también tan borrachos que no se aguantaban de pie, le llevaron por la estrecha escalera la habitación de la mujer con la que había estado antes y que se quedó en una silla, a los pies de la cama criminal, llorando como él, hasta el amanecer. Fin.